Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler. La primera vuelta al mundo. Mugas, si ese presuntuoso tiene un mapa con la ruta y lo viste, hazte con él. ¡Capitán! ¡Tocamos las corretas! ¡Un más grande que uno montonio! ¡Los un tal verdadero mapa! ¡Vamos a chocar! ¡Soy el almirante de esta flota! ¡Nos vamos a hundir! ¡Todo lo que se vaya a Magallani, moriré! ¡Tierra a la vista! ¡Samar! ¡Samar! ¿El gallombo? ¡Mirá! ¿Una aventura redonda? ¡Ataque! Allá están los enemigos del pueblo. ¡Cambiará el rumbo de la humanidad! ¡Va a presarles! ¡Socotadme que voy! ¡A la montaje! ¡Volvamos! Como han podido comprobar en esta introducción, este episodio número 10 de Tribulantes 18 será especial. Será un programa temático sobre el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, protagonizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián del Cano. En este programa no hablaremos de regatas ni de federaciones, hablaremos de historia, rememoraremos la primera circunnavegación y lo haremos a través del vino de la mano de Podegas González Rías, que ha embarcado dos botas de Sherry en el buque escolar Juan Sebastián del Cano, que ha partido este mes de agosto de Cádiz para dar la vuelta al mundo y rendir homenaje a aquellos descubridores. ¡Bienvenidos todos! ¡Comenzamos! Los deportes náuticos en Tripulante 18 Dicen que la primera vuelta al mundo es la mayor gesta de la humanidad, incluso más que la llegada del hombre a la luna. Lo cierto es que Fernando de Magallanes, después de conseguir el patrocinio del rey Carlos I, inició una expedición que tenía como primer objetivo conquistar las Molucas. Pero finalmente lo que haría sería dar la vuelta al planeta y haciendo más grande la leyenda de los descubrimientos por parte de las expediciones españolas. Después de que, 30 años atrás, Cristóbal Colón descubriera América. Magallanes fue el almirante al mando de esta expedición, pero la muerte del portugués en la batalla del Mactán, en Filipinas, dejó a Juan Sebastián del Cano al mando de la expedición y que acabaría completando con la Nao Victoria, la única de las 5 que salieron de Sevilla en 1519 y volvieras al Ducar de Barrameda en 1522. ¿Pero sabían que a bordo llevaban vino? Según el libro de bastimentos que se conserva en el Archivo de Indias, la expedición embarcó 353 barriles y 417 botas de vino de Jerez. Son los llamados vinos de ida y vuelta. Si al partir valía 5, al volver valía 10. Os contamos cómo y por qué de este importante capítulo de la historia. Como reza la inscripción en el escudo de armas del bergantín Goleta Juan Sebastián del Cano, en memoria del navegante de Getaria, Primus circundedisti me, fuiste el primero que la vuelta me diste. Estás escuchando Tripulante 18. En el inicio del programa hemos escuchado el tráiler de la película titulada El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, estrenada en el año 2019. ¿Pero quieres saber cómo ocurrió realmente? Os lo contamos a continuación. ¿Sabías que la primera vuelta al mundo cambió el destino de la humanidad para siempre? En un caluroso 10 de agosto de 1519, 239 hombres y 5 naos de madera zarparon del puerto de Sevilla rumbo al otro lado de la Tierra, sin saber que volverían al punto de partida. Tres años después, sorprendieron al mundo volviendo a Sanlúcar, exhaustos y famélicos. De toda la expedición, sobrevivieron 18 exploradores y una nave. ¿No es esto una aventura? Capitaneados por el navegante portugués al servicio de España, Fernando de Magallanes, y conducidos en su regreso por el marino español Juan Sebastián del Cano, estos soñadores demostraron al mundo la navegabilidad completa de la Tierra, navegando por el oeste y provocando sin quererlo la primera globalización. Evidenciar que las Molucas estaban en territorio español era su cometido. El Tratado de Tortesillas, su razón. Estas islas paradisíacas eran un tesoro preciado para cualquier explorador. ¿Quién no iba a querer llegar a ellas, cuajadas de riquezas que intercambiar? ¿Sabías que un grano de mostaza valía su peso en oro? Con las especias transportadas, más de 300 sacos, pudieron pagar los gastos de la expedición y obtener beneficios para todos. La monarquía hispánica ya buscaba un camino por Occidente desde el descubrimiento de Colón. Ellos lo consiguieron, siendo la historia de unos héroes espoleados por su ilusión. Hombres que sobrevivieron al calor húmedo, a la sed, al mordisco del hambre, a enfermedades desconocidas y a la desesperación. ¿Sabías que se alimentaban de un pan recocido y en ocasiones de cuero y ratas? ¿Sabías que bebían agua de lluvia? Magallanes murió antes de llegar a las Molucas, quedando el cano al frente de la expedición. Las agallas de este marino y los 18 supervivientes fueron detonantes. La experiencia del cano hizo el resto. Decidió no modificar el rumbo de la expedición, dando la vuelta al mundo y cambiándolo para siempre. La primera vuelta al mundo es la gesta más importante de la navegación en la historia de la humanidad. Esta expedición conectó al mundo entero. Demostró que la Tierra era navegable por completo y extendió el uso del español, el primer idioma en dar la vuelta al mundo. Este legado español continúa presente hoy en día, pues gracias a esta hazaña ya lo hablan más de 577 millones de personas. Los deportes náuticos en Tripulante 18. En un programa especial como este, en el que repasamos la historia de la primera vuelta al mundo, de la que ahora celebramos 500 años, hemos querido contar con una persona que muchos conoceréis y que fue comandante del buque Escuela Juan Sebastián Elcano en el crucero de instrucción de los años 2000 y 2001. Supongo que bastantes ya lo habréis adivinado. Me refiero al almirante Jaime Rodríguez Tóvez, nieto, hijo y hermano de marinos. Actualmente es delegado de Vela de la Armada, donde recogió el testigo del almirante Marcial Sánchez Barcaiz de I, que fue el padre deportivo de una gran cantera de la que han salido muchísimos y muy buenos relatistas. Almirante Jaime Rodríguez Tóvez, un placer tenerle en Tripulante 18. Igualmente, un placer para mí poder estar con vosotros ahora. Durante tres años estamos conmemorando una efeméride importante como es la primera vuelta al mundo. Aquello significó un antes y un después para la humanidad, ¿no? Pues evidentemente fue un descubrimiento el poder dar la vuelta al mundo y comprobar que la fundación era redonda y descubrí que la ruta de las especias pues fue un hito en la historia sin duda alguna. Usted estuvo al mando del Juan Sebastián Elcano. Supongo que esto además de ser un honor es una gran responsabilidad ya que no se trata de un barco más de la Armada. Sí, es un poco... Claro, tú estás solo por ahí haciendo de embajador de España. De hecho, en todos los países que visitas te reciben... El embajador aprovecha para hacer algún tipo de recepción a bordo y luego lo que sí es que notas mucho la soledad porque si bien estás en banda de un barco en España pues siempre tienes un jefe, alguien en quien apoyarte allí estás tú solo, a lo mejor en medio del Pacífico y tienes que resolver tanto los problemas humanos como los problemas profesionales pues sin ayuda alguna, por así decirlo tienes que tomar las decisiones solo y eso, bueno, eso te curte mucho y a mí me gusta mucho, desde luego. Hemos comentado en la introducción que usted estuvo en los años 2000 y 2001 al mando de lo que se llama un crucero de instrucción o en una tripulación de 200 personas ¿En qué consiste un crucero de instrucción? Bueno, realmente la finalidad del barco es la instrucción de los guardias marinas yo llevé a 45 guardias marinas y de lo que se trata es que curtirlos primero en la navegación aprender a navegar con los instrumentos con el sextante, con la observación del sol y de las estrellas porque como yo les decía si un día el jefe se falla pues estamos perdidos entonces se pasan siete meses navegando y esos siete meses también es muy importante porque la relación humana convivir en un espacio corto y pequeño durante a lo mejor una travesía de un mes pues eso te curte mucho y eso te enriquece mucho y te hace saber compartir con todos tus compañeros todas las 24 horas del día luego está la cuestión social y cultural que también es muy importante porque visitan con 21 años o 22 años visitan una serie de países donde la mente se les abre y ven que hay otro tipo de gente otro tipo de cultura y eso enriquece mucho la relación humana de los guardias marinas bueno yo creo que es una gran idea lo de mantener siempre que hemos mantenido la armada estos viajes porque repito enriquece mucho el cuerpo y el alma de los caballeros guardias marinas si evidentemente las comodidades y la tecnología que se puedan tener ahora no tienen nada que ver con las de hace cinco siglos pero al ser un bergantín goleta un barco clásico me imagino que cuando lleva todo el velamen desplegado en mitad del océano y con toda la tripulación al máximo rendimiento supongo que debe ser una sensación única pues sí la verdad que sí a los guardias marinas también por las maniobras tienen sus estudios sus observaciones y por las tardes tienen la maniobra o sea que la maniobra o bien la hace la dotación o bien la hacen los guardias marinas o mixto y entonces pues a los guardias marinas también les enriquece mucho el subir por los palos el hacer todas las maniobras con los 2300 metros cuadrados de vela que lleva el barco y es una experiencia la verdad que única porque navegar con un barco con todo ese velame y con cuatro palos pues es una experiencia que no todo el mundo puede tener y que repito pues les forja un poco el valor vencer el miedo sobre todo al principio claro y eso yo creo que les viene muy bien a los guardias marinas supongo que durante su cruceo de instrucción pasaron por calmas y temporales en algún momento se pudo poner en la piel o al menos imaginó lo que pudieron enfrentarse Magallanes y Elcano Pues sí yo tuve una experiencia nosotros atravesamos la vela pura y dura en todo el Atlántico hasta Rio de Janeiro y pasando por los doldrums la zona de calma del Ecuador pues yo de vez en cuando les hacía un recordatorio a la dotación y muy especial a los guardias marinas de lo que estábamos haciendo que era lo que hacían nuestros descubridores yo pasando los doldrums como no quería poner motor en ningún momento eché dos botes al agua con dos estachas y puse a los guardias marinas remando y remolcando en cierto modo al barco la verdad que los tuve nada media horita una hora pero eso fue de una manera u otra el darles cierto valor y homenaje a nuestros antiguos descubridores que en esas condiciones pues tenían que navegar de esa manera o cuando atravesamos los canales patagónicos y los techo de Magallanes pues que también tenían que enmendar enfondear el anca enmendar el anca volver al tren de estacha y el barco o bien con espías a ambos lados de los estrechos se ponían dos estachas se entraban ellas y el barco pues avanzaba pues unos metros pues así tenían que ir no había otra manera y bueno pues siempre la historia al viaje lo acompañó siempre la historia y de vez en cuando en cada tramo un poco especial que navegábamos procuramos recordarle y inventar a los descubridores que habían pasado 500 años antes que nosotros por esas aguas pues el Juan Sebastián del Cano ya está navegando de nuevo navegando el planeta en la que será su undécima vuelta al mundo y el 21 de octubre está previsto que se rienda homenaje a aquella primera expedición en el paso por el estrecho Magallanes y pueda seguir la ruta prevista esperemos que que el coronavirus pues le afecte lo menos posible sí eso es es una espada de la Mocles que tenemos todos encima ya el viaje anterior ya tuvimos problemas no podíamos desembarcar en Miami luego tuvo que regresar el barco etcétera etcétera y esperemos que estos 500 años la primera vuelta al mundo pues con esta vuelta al mundo que va que va y acaba de iniciar el semestre agrícano pues que se pueda hacer siguiendo todas las previsiones de puertos etcétera y que el coronavirus no nos eche a pique este memorable viaje pues almirante Jaime Rodríguez tú ves muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que nos volvamos a ver pronto y si es en una regata mucho mejor estupendo muchas gracias y que tengamos una travesía el cano y que tengamos nosotros una travesía también los deportes náuticos en tripulante 18 el 90 crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián Elcano embarcó en el año 2018 dos medias botas de vino de Jerez un palo cortado al que llamaron XC y del que se hizo una edición limitada en el siguiente reportaje nos lo cuenta Antonio Flores enólogo y Master Blender de Bodegas González Vías lo cata Josep Piturroca su miller del elegido durante dos años como mejor restaurante del mundo el Sallera Can Roca de Girona y le pone la música el guitarrista flamenco jerezano Diego del Morao y ahora vamos a ver otro vino único o sea un palo cortado de ida y vuelta magnífico el buen vino de Jerez mareado si al partir valía 5 al volver valía 10 y bueno y aquí tenemos nuestro ejemplo hemos embarcado dos medias botas en el Juan Sebastián Alcano que este año hacía su 90 crucero de instrucción por eso lo hemos puesto aquí con motivo del 90 crucero además pertenece al año del 90 y lo hemos embarcado para ver cómo evolucionaba se partió en febrero el 10 de febrero ha vuelto ahora en el mes de agosto hasta casi 6 meses ha tocado bueno pues desde Canarias Madeira Brasil Argentina ha pasado al Pacífico por el Estrecho de Magallanes subido a Chile Perú Colombia Canal de Panamá Charleston y otra vez para Cádiz y otra vez para Jerez y aquí lo tenemos si lo comparas con el Oloroso es un palo cortado todo vale todo esto simboliza el patrimonio archivado de la historia de los últimos 200 años del vino a Jerez transacciones de cosecheros de almacenistas de extractores y de viajes de viajes de Jerez al mundo de la importancia que ha tenido desde hace siglos esta ciudad tu tierra y en definitiva también de poder contarte aquí este palo cortado con ese palo que tienes que encontrar que es un palo dedicado a un palo cortado de ida y vuelta y eso tiene que ver con viajes que se hacían con vino a Jerez que viajaban por el mundo y que volvían otra vez para ser mejores la manera de plasmar ese viaje yo creo que es la soledad pobleriana en el tiempo lo que le ha pasado a la soledad pobleriana que quizá al principio ese clasicismo y esa manera de tocarla tan armónicamente a lo mejor un poco más más concreta y con el paso de los años ya la soledad pobleriana también ha evolucionado como ha evolucionado la guitarra entonces sería hacer un recorrido por ahí le hemos escuchado en el anterior reportaje hablando de cómo se comportó el vino en el 90 crucero de instrucción de Juan Sebastián Elcano hablamos de Antonio Flores enólogo y master blender de Borega González Víaz en el año 2016 fue elegido el mejor en todo el español y del mundo en vinos generosos Antonio Flores mejor que nadie es que nos puede hablar de los vinos mareados y los vinos de ida y vuelta Antonio Flores bienvenido a Tripulante 18 un placer tenerle con nosotros bueno un placer es tener a vosotros o formar yo parte de esa tripulación de esos 18 pues nada antes que nada quiero daros la bienvenida bueno no sé si se ve algo a mi espalda estamos en el cuarto de cata antiguo de González Víaz es cuarto de cata humilde y sencillo pero que está cargado de historia de amor y de dedicación por y para el vino de Jerez aquí en esta en esta sala han trabajado cinco generaciones de la familia González capataces genólogos aquí huele a Jerez hasta el suelo el suelo está es un parqué hecho con duelas de botas de roble americano pero en vinada o sea que aquí todo huele a vino todo nos recuerda el vino y bueno y tú Jaume nos hablaba de ese 2018 donde empezamos recuperamos de alguna manera la aventura de embarcar vino en viaje redondo y lo hicimos pues fíjate el proyecto sale como yo dije un poco de de nuestro afán de recuperar historia y nosotros González Víaz disponemos de tres archivos del histórico documental que es increíble tenemos un archivo que data de 1835 del archivo líquido que es el que tenemos en las botas y del archivo embotellado que es el que tenemos en nuestro botellero histórico pero muchas veces cuando necesitamos yo necesito documentación para mis catas me apoyo mucho en ese archivo documental y allí encontrábamos muchos datos prácticamente desde el inicio desde 1836 37 de vinos embarcados en los inventarios en los inventarios figuraban los vinos que estaban en bodega pero también los vinos que estaban en viajes fíjate tú qué bonito y en viajes estaban pues en una serie de botas 60, 80, 90 generalmente nosotros embarcábamos casi siempre con destino a Filipinas a Manila y hacían el viaje de ida y vuelta y bueno pues entre el equipo entre marketing bodega decidimos poner un poquito en valor esa bueno pues esa práctica tan maravillosa porque al fin y al cabo nuestros mayores nuestros predecesores hacían eso con un fin comercial indiscutiblemente el vino mejoraba y quintuplicaba algunas veces su valor hay un dicho a Jerez que dice el buen vino de Jerez mareado si al partir valía 5 al volver valía 10 o sea que yo no se hacía con un fin de pasear botas por el mero hecha de pasearla sino que realmente en ese trayecto pues se producían una serie de procesos que aceleraban el proceso de envejecimiento del vino bueno pues leímos mucho teníamos mucha documentación pero muy poca experiencia y nos pusimos en contacto con la armada ahí bueno pues nuestro departamento de marketing José Arrudo jugó un papel fantástico hablando con la armada con el almirante para que nos permitiera en ese 2018 embarcar una bota realmente al final embarcamos con media fótamo por un problema físico porque no cabe una bota en el Juan Sebastián en el Cano no cabe casi nada el espacio está perfectamente definido y es muy complicado embarcar algo pero bueno se nos planteó que decidíamos que vino íbamos a embarcar decidimos embarcar un vino de crianza oxidativa que eran los vinos que se embarcaban en el siglo en el siglo XIX eran vinos fortificados vinos encabezados con 18 con 19 grados que aguantaban muy bien el viaje y además se nos planteó la oportunidad de hacerlo en ese 90 cruceros de formación en cubierta media bota a babor y media bota a estribor elegimos un palo cortado de añada de añada el 90 que además coincidía con el 90 crucero de formación indudablemente pues todos esos vaivenes todos esos cambios de temperaturas que pasamos pues de 30 y tantos grados digo pasamos lo pasó el vino y la tripulación del barco a mí también me hubiera gustado estar bueno pues de 30 y tantos grados y de un tanto por ciento de humedad altísimo se pasó a una sensación térmica de menos 11 grados los canales patagónicos con menos un grado de temperatura todo eso favoreció lo que es básicamente el proceso de envejecimiento hasta tal punto que cuando volvió salió en febrero volvió en agosto analizamos el vino y la diferencia era muy apreciable muy a diferencia en graduación diferencia en color diferencia en estructura en boca bueno algo increíble el embotellado se hizo muy bien porque se embotelló en un formato que es un estuche con una botella de 750 y una aquella botellita un botellín con el testigo para que la gente pudiera el consumidor pudiera comprobar la diferencia del vino viajado que es lo verdaderamente interesante y bueno pues dos años después se nos planteaba un gran reto que era la vuelta a conmemorar el 500 aniversario y yo como soy un poquito lanzado digo bueno por qué nos embarcamos un vino de crianza biológica además la armada española nos dio la posibilidad esta vez de embarcar en bodega o sea de embarcar en la obra viva del barco y que indudablemente va a mantener una temperatura muchísimo muchísimo más uniforme y eso prácticamente habíamos leído algo de lo que era la crianza sumergida de que se producía alguna alguna crianza y alguna y alguna actividad de la flor y para ello hemos escogido un vino muy especial que yo te lo voy a enseñar porque yo estoy aquí disfrutando de una copa de viñave que es el vino que hemos escogido para el embarque aquí tengo la botella no sé si se ve bien se verá al revés seguramente es radio es radio aprobablemente bueno pues una botella de viñave es un amontillado un amontillado muy especial es un amontillado fino ¿qué quiere decir esto? pues que no se ha encabezado por segunda vez o sea no se ha fortificado y por lo tanto se ha mantenido la flor hasta los 12 años ¿qué flor queda? muy poca porque generalmente la flor ha consumido casi todos los nutrientes del vino y la flor empieza a morir y a depositarse en el fondo de la bota o de la barrica lo digo para todos los que nos estén escuchando fuera de Jerez nosotros le llamamos a la barrica bota pero no es una bota de piel es una bota de 600 litros que lleva 500 litros de hielo bueno pues escogí quizás el vino mi vino favorito porque es un vino muy especial un vino que está en el límite entre la crianza biológica y la crianza oxidativa yo le llamo el límite entre la vida y la muerte la agonía de la flor porque ya queda muy poca flor pero todavía quedaba flor entonces me decidí a escoger a buscar una bota en la fíjate esta solera tiene casi 700 botas pues entre esas 700 botas una bota que mantuviera el máximo de flor posible y encontré una de ellas una bota espléndida que además como yo soy de vocación marinera aunque nunca he podido ejercerla a mí me hubiera gustado haber ingresado en la en la escuela de la guardia marina pero no no pude porque ya mi padre me desvió por el camino de la de la etnología que tampoco está tampoco está mal pues le puse estrella de los mares que es nuestro himno el himno más bonito que hay vamos por lo menos para mí y creo que estuve dudando entre estrella de los mares y la galeona porque también me gusta mucho pero bueno estrella de los mares significa mucho porque esta bota era una estrella dentro de las 700 botas que componía la solera la hemos dividido en dos botas dos media botas de 250 litros cada uno y se ha embarcado en la obra viva del Juan Sebastián Alcana en la bodega que ha costado trabajo se ha diseñado unos durmientes especiales para que entraran en esa bota y que esperamos de esta bota pues esperamos mucho esperamos que la flor que queda eh indudablemente con los vaivenes que se van a producir durante un año de viaje en que se dice pronto un año de viaje pues se va a producir una especie de crianza sumergida ¿qué es la crianza sumergida? pues imagínate cuando se hunde el velo de flor la levadura se mezcla con el vino hay además una micro oxigenación que acelera el proceso de crianza biológica y yo espero que se dé algo más de crianza biológica pero además va a haber oxidación va a haber polimerización y va a haber extracción de los componentes de la madera de los componentes de la lindina entonces este viñave que yo estoy disfrutando ahora mismo aquí que huele a avellana a camomila a sal a amar esperamos que todavía sea más marinero y más salino y que tiene una sensación rápida intensa ¿sabes lo que esperamos de él? esperamos muchísimo y lo vamos a esperar con muchísima emoción como esperamos aquel palo portado de ida y vuelta el XC yo digo que lo vamos a esperar como se espera un hijo con la misma ilusión que lo vimos partir y que anhelando y esperando que la mar no lo devuelva con el arma hundida por el viento y la sal eso es lo que esperamos de ese viaje que vuelva un vino maravilloso y rotundo yo creo que con esta esplendida frase y esta masterclass que nos ha dado porque ha sido una clase magistral de vino y que viene de Jerez pues esperemos que a la vuelta del Juan Sebastián al Cano si Dios quiere cuando descorchen la bota y cate el vino pues ya nos contará como no te puedes imaginar que yo ya lo he vivido en el 2018 la emoción que se siente porque cuando subimos a bordo Beria nos acompañó nos acompañó bueno invitamos en ese caso a al gran chef que es el hermano de 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 pitú de pitú de pitú roca joan roca subió a bordo con nosotros subió a Mauricio González que es nuestro presidente y tú sabes que las botas cuando las embarcamos las embarcamos con una tapa de madera y un trapo de arranque trapo de arranque para poder sacar bueno el trapo de arranque se lo había comido el salitre totalmente tuvimos que coger un clavo sacarlo yo estaba temblando yo no sabía que me iba a encontrar allí me encontré un tesoro me encontré un tesoro un auténtico tesoro que es el que esperamos encontrar sobre todo desearle a nuestros marineros que tengan una travesía muy buena que la galeona los acompañe y los bendiga y que vuelvan en julio que los esperamos en esta su patria y en su tierra muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos contado todas estas historias y vivencias muchas gracias por vosotros por todo por toda España por todos los que amáis el mar y amáis a los vinos de Jerez estás escuchando Tripulante 18 José Argudo es el brand manager de Tío Pepe y los vinos de Jerez de Bodega González Vías él fue el que hace tres años tuvo la idea de embarcar dos medias botas de vino en el Juan Sebastián Elcano en lo que ha sido entre otros uno de los grandes éxitos en cuanto a marketing se refiere de la Bodega Jerezana José Argudo un brand manager de Tío Pepe y los vinos de Jerez de González Vías ¿cómo surgió esta idea de embarcar un vino en el Juan Sebastián Elcano? Bueno estamos ante un vino el vino de Jerez es un vino trimilenario está lleno de cultura de experiencias y estamos muy cerca del mar y la conexión del vino de Jerez histórica con el mar es muy bonita y muy y muy amplia ¿no? entonces esos vinos de ida y vuelta esos vinos que circunnavegaban el mundo y que tuvieron tanta fama durante un tiempo importante en el marco de Jerez siempre nos llamó la atención en la casa y teníamos que buscar los condicionantes para que para que se alinearan los astros y poder reactivar o rememorar esa esa bonita experiencia de mandar los vinos a navegar para que en ese caso quintuplicaran su valor ¿no? claro tirando de la historia llega el momento de conmemorar el 500 aniversario la primera vuelta al mundo a vela de un hito absolutamente histórico y de una trascendencia universal y como siempre digo y me gusta decir que Jerez es muy grande a nivel de histórico y que cualquier hilo conductor nos lleva a Jerez pues empezamos un poco a leer y a investigar y efectivamente esos vinos de ida y vuelta que partían de Cádiz y volvían a Cádiz y tenían tanta repercusión histórica pues nos hizo pues hablar con el mejor embajador que tiene España en el mar que es el buque escuela de Juan Sebastián del Cano esa bergantín goleta tan bonita con casi entonces casi 100 años de historia y que no podía representar mejor que nadie a España y ser nuestro embajador flotante bueno pues a partir de ahí González Díaz que es una marca una bodega con casi 200 años de historia también pues tuvimos la la iniciativa de enviar una carta a la Armada solicitando pues el poder embarcar en un buque que no es fácil porque bueno ya sabemos todos que conviven mucha gente la dotación es muy amplia en un barco relativamente pequeño pero bueno la Armada y desde aquí siempre me gusta destacar el apoyo incondicional sin el que no hubiera sido posible pero bueno son gente de mar gente de tradiciones de valores históricos no queda duda que el vino en España es algo histórico y contundente y siempre estuvieron de nuestro lado para poder cumplir este sueño de rememorar el embarque de un vino que en este caso iba a dar media vuelta al mundo iba a estar navegando seis meses casi 19.000 millas y bueno y esa emoción de poder constatar cómo ese vino iba a mejorar pues fue el aliciente que nos llevó a bueno a ponerlo en marcha no sin alguna dificultad porque ya contamos en su día que las botas tuvieron que embarcarse en cubierta cosa que no era lo habitual en fin una serie de cuestiones logísticas pero bueno era tanta la emoción y las ganas que teníamos que todo eso se superó insisto con la ayuda inestimable de la armada y pudo zarpar aquel agosto de 2018 con vientos portantes hacia las canarias y después a cruzar el charco y bueno para nosotros fue una auténtica emoción así surge esta primera iniciativa y recuerdo perfectamente cuando recogimos de vuelta al barco fuimos a recibirle como no podía ser de otra manera con la emoción y la adrenalina en todo lo alto creo que recordar que fue un 11 de agosto y cuando pudimos embarcar incluso en el cano hacer esa pequeña travesía desde Cádiz hasta su puerto base en la carraca el comandante Ignacio de Paz que bueno marinero y una persona entrañable cuando fuimos con nuestro presidente Mauricio González Gordon a recibir el manifiesto de entrega y por tanto cerrar el ciclo de ese vino de ida y vuelta pues nos testimonió lo orgulloso que se sentía de haber recuperado para mantener una tradición marinera tan bonita y ese mantenerse me quedó a mí ahí un poco en el subconsciente y bueno lógicamente seguimos los pasos de la efeméride de la de la celebración de la gran efeméride de la circunnavegación del mundo por ese ilustre marino español y de getaria del cano pues cuando nos enteramos de que el cano estaba planeando una vuelta al mundo pues dijimos bueno ahí vamos a tener que estar de nuevo para completar esa otra media vuelta que nos quedaba y si todos los astros se vuelven a alinear el nuevo comandante lo ve con buenos ojos y bueno las circunstancias lo permiten pues en esta ocasión vamos a embarcar otro vino y vamos a poner nuestro grano de arena para realmente celebrar como se celebran en España todos los buenos acontecimientos con una copa de vino del mejor vino del mundo los vino de Jerez pues vamos a celebrar esa efeméride que ya en este año pues culminan con esta vuelta al mundo que acaba de partir y que también nos llena de ilusión en un momento un poco más difícil si cabe pero con las mismas ganas la misma ilusión y vuelvo a insistir el mismo apoyo por parte de la armada española y del buque que nos llama Juan Sebastián del Cano que como sabéis todos es embajador de marca de España al igual que Tío Pepe y por tanto bueno nos llena de satisfacción haber podido de nuevo salvando algunos contratiempos logísticos poder embarcar de nuevo dos botas dos barricas que llamamos en otras regiones en Jerez le llamamos botas de ese vino en este caso un viña ave que le hemos puesto el subnombre de estrella de los mares por tanto seguro que la virgen va a hacer que la travesía y la el 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 periplo de instrucción sea satisfactorio para todos todos sabemos que es un año un poco complicado y que una vuelta al mundo pues son muchas millas son muchas vicisitudes las que va a tener que pasar la tropa pero seguro que con el comandante y con toda la tripulación pues será satisfactorio para todos y veremos como el vino vuelve como decía el refrán cuando el vino el vino de Jerez si al partir valía 5 al borbel vale 10 es decir que veremos como ese vino vuelve con una impronta y con una y con el mar impregnado en sus aromas y ganando ese potencial que históricamente hizo que los bodegueros de Jerez mandaran voluntariamente esos vinos a navegar constatando que mejoraban notablemente su organolepsia así que muy orgulloso con muchas ganas y bueno y viendo partir el barco pues con con la emoción a flor de piel pues José Argudo yo creo que por una pregunta se han contestado todas las preguntas que podía haber alrededor de de este embarque de vino en el consul de San Alcano muchísimas gracias nada gracias a vosotros por haceros eco y lo dicho estaremos pendientes de esta larga travesía de cerca de un año dando buena nota de cómo evoluciona todos los marineros y la tripulación y los mandos de este buque insignia de la Armada Española y por supuesto también daremos cuenta cuando regrese de esas evoluciones que tanto Antonio Flor nuestro enólogo como todos nosotros esperamos que acontezcan en el vino y que podamos alzar la copa por el regreso del Cano por España y por este vino tan emblemático Viña Ave Estrella de los Mares que a la vuelta de unos meses volverá hecho un auténtico privilegio y un auténtico delicio para los paladres así que muchas gracias a vosotros Estás escuchando Tripulante 18 ¿Conoces la relación del vino de Jerez con el mar? En este micro documental hemos intentado resumir la conexión del vino con el mar desde su nacimiento hasta el día de hoy En el entorno del encuentro de los mares reflexiona sobre el papel en la sostenibilidad de los mares la ciencia y el conocimiento como medio para alcanzar la calidad de estos vinos y su relación con la gastronomía Embajadora Universal Interviene José Argudo López de Carrizosa Brand Manager de Tío Pepe y de vinos de Jerez en González Vías Jesús Anguita gerente de la Fundación González Vías y el hacedor de vinos Antonio Flores que nos cuenta lo que son los vinos mareados Jerez, el vino que mira al mar y mira al mar desde su geolocalización estamos ubicados en un lugar privilegiado dos masas de agua nos abrigan el Mediterráneo y el inmenso Atlántico en el año 1000 toda esta zona era una zona inundada inundable e inundada hay curiosidades como los deltas del Guadalete y del Guadalquivir unidos por proyectos marítimos con la evolución de los tiempos esta zona deja de ser mar el mar se retrae y nos deja la albariza esa tierra compuesta fundamentalmente de tierras de sedimentación la llegada de la agricultura a esta zona de Jerez del marco de Jerez se produce a través de los fenicios los fenicios son un pueblo que viene del Mediterráneo Oriental es una zona del mundo en el que hay un desarrollo importante tanto de la agricultura como de la sociedad urbana y van a traer esas innovaciones que vemos en el yacimiento de Doña Blanca en el que González Vía hizo un evento de una cata de unos vinos y unos salazones que son precisamente esos productos que se empezaron a desarrollar en esta zona el vino concretamente lo sabemos porque existen los restos de unos lagares del siglo IV antes de Cristo la relación del vino de Jerez o de Jerez del marco de Jerez con el mar se ve también en el escudo heráldico de la ciudad que tiene esas olas del mar que vienen parece ser según cuenta la leyenda Alfonso X hacía constancia de que los ciudadanos eran constantes como las olas del mar durante toda la Edad Media existe en Jerez una industria pesquera bastante desarrollada una industria pesquera fluvial relacionada con el río pero que sorprende hoy día que hubiese cofradía de pescadores en Jerez en el siglo XV otro de los momentos en los que se ve la relación del mar y del vino de Jerez precisamente es en ese momento en el que se produce la conquista del nuevo mundo por parte de Cristóbal Colón en ese momento histórico se utiliza el vino como elemento de la dieta de los marineros para evitar enfermedades y en esas travesías tan largas era fundamental en ese primer viaje de Cristóbal Colón y en los posteriores encontramos el abastecimiento de vinos de la zona evidentemente el vino de Jerez también y concretamente en este tema tenemos dos hitos importantísimos como son la expedición de Magallanes y el Cano sabemos por el archivo general de India sabemos el coste de vino de Jerez concretamente que fueron 590.000 reales y el coste en armas que fue levemente menor en el caso de la de la Armada Invencible tenemos unas instrucciones por parte del Capitán General de la Armada en las que dice que el vino de Jerez entre otros vinos que se suministraban el vino de Jerez debía quedar el último de manera que si algún vino tenía que venir de vuelta o tenía que volver a la base fuera vino de Jerez Bueno cuando decidimos embarcarnos y nunca mejor dicho embarcarnos en esta aventura de recuperar la tradición tan jerezana de viajar vinos de marear vinos de embarcarlos para que durante su recorrido cambie pues sensaciones organolépticas composición físico-química del vino teníamos muy poca experiencia teníamos lo que la historia nos había guardado referencia pues fijaros desde Plinio el Viejo en su tratado de historia natural y Cervantes en Persiles y Segismunda donde ya hacía referencia a esos vinos viajados pero realmente nosotros no teníamos ninguna referencia y ninguna sobre todo ninguna experiencia pero ¿qué le pasó a este vino durante los seis meses de travesía? Pues fijaros durante los seis meses de travesía el vino viajó a bordo del Juan Sebastián el Cano desde Madeira Canaria Brasil Argentina cruzó el Estrecho de Magallanes y pasó a Chile Valparaíso el Callao cruzó el Canal de Panamá Charleston y directamente otra vez hasta Cádiz llegó un 11 de agosto y cuando abrimos esas dos medias botas os puedo garantizar que el vino había cambiado y lo había hecho bastante había cambiado bastante y lo había hecho positivamente hay que tener en cuenta que se navegaba en un bergantín goleta a vela pues todos esos vaivenes hizo que el vino se agitara se moviera se micro oxigenara o sea la oxidación se intensificó muchísimo por lo tanto el color aumentó pero además hubo otros procesos muy intensos como procesos de polimerización procesos de extracción de los componentes de la madera realmente el vino lo que hizo fue redondearse nunca mejor dicho como dice ese refrán tazgeresano que si este vino que ya era un gran vino antes de partir al partir valía 5 al volver valía 10 esos son los vinos de ida y vuelta los vinos que ganan en su viaje se redondean y se hacen exclusivos y únicos una experiencia inolvidable y una experiencia que sirve para recuperar una tradición que nunca se debió de perder por vosotros en este encuentro de los mares nosotros nos hemos centrado en esa mirada del vino al mar esa importancia trascendental que ha tenido el mar como hilo conductor para hacer llegar nuestro vino al mundo desde esa cata histórica en los poblados fenicios de Doña Blanca más si cabe fue la emoción de subir y remontar ese guadalete ese río del olvido que para nosotros no está ni mucho menos olvidado para rememorar esa aventura mágica de esos hombres y mujeres que desde aquí transportaban las botas en carreta hacia el portal y de ahí embarcarla en esa travesía que debía ser muy complicada para llegar a la bahía de Cádiz y de ahí al mundo fue para nosotros una experiencia fascinante y así hemos ido viviendo experiencias que unen a Jerez con el mar y la última la más reciente la que nos narraba Antonio Flores con ese palo cortado de ida y vuelta que nos hizo vibrar de la mano de la Armada ese vino que ha navegado 20.000 millas y que ha supuesto pues una experiencia como digo inolvidable y que probablemente haya sido la mirada más reciente al mar en definitiva el mar está intrínsecamente ligado a nosotros lo tenemos a escasos kilómetros de distancia pero lo llevamos en el corazón porque sin duda ha sido el gran vehículo que nos ha permitido que Jerez y el Jerez llegue a todo el mundo los deportes náuticos en tripulante 18 Guillermo Altadill Ana Corbella y Roberto Bermúdez de Castro son tres de nuestros multamundistas contemporáneos Altadill es el que más participaciones cuenta hasta diez en regatas como la Wilburit Volvo Thean Race Barcelona Bull Race o el Trofeo Julio Verde entre otros Corbella es una de las tres mujeres junto a Alema Cártur que han dado más de una vuelta al mundo Ana ha culminado dos Barcelona Bull Race Chuni ha participado en ocho ediciones de lo que fue primero la Wilburit y después la Volvo Sean Race ganando una de ellas con Abu Dhabi Guillermo Ana y Chuni nos cuentan cómo ven ellos aquellos navegantes de hace 500 años parar a los pioneros de las navegaciones como que eran expediciones aventuras etcétera con nosotros es lo que sí que es lo mismo es el mismo navegamos en el mismo en los mismos océanos en el mismo mar los temporales son los mismos pero realmente en la época donde se hizo todas las navegaciones grandes navegaciones eran hombres muchísimo más duros con muchos menos medios allí sí que habían problemas de convivencia porque era una expedición a lo desconocido Bayanes o Colón que la misma filosofía de de los primeros hombres que fueron a la Luna eran gente que iban a lo desconocido no sabían si iban a volver pero sabían que querían hacer algo que no había hecho nadie antes las navegaciones de hace 500 años yo bueno lo que pienso es que pienso madre mía a veces yo navegando con trajes de agua abrigada sabiendo donde estoy exactamente con GPS todo eso ya pienso que es duro y lo paso mal y paso frío pues pienso que hace 500 años pues la gente era de otra pasta o no sé realmente era increíble tema de navegación también no saber exactamente dónde estás o como sabemos ahora con una precisión absoluta también es una cosa que bueno que se tenía que ser de una pasta distinta creo que que la gente que navegaba en esa época y a lo que se enfrentaban era mucho más que lo que hacemos nosotros estamos un poco más más controlados aunque aunque vamos a sitios inhóspitos pero bueno sabemos dónde está dónde estamos sabemos cómo volver y tenemos bastantes medios para para sobrevivir bueno cuando lees cuando lees acerca de lo que hacía esta gente hace 500 años bueno te llevas las manos a la cabeza porque la verdad es que eran unos tíos muy valientes y muy atrevidos creo que el significado de la vida humana pues era era de otra manera así pasaba que volvían tanta gente pues con esta descripción de Mariana Silicano que fueron y los pocos que volvieron era mucho más difícil nosotros para nosotros es mucho mucho más fácil tenemos una previsión meteorológica muy muy buena cada vez mejor los modelos son fantásticos en medio del mar no tienes esas perturbaciones de tierra tan tan importantes tienes fotografías satélite tienes comunicaciones la seguridad completamente diferente imaginaos ahora pues tienes de todo lo llamamos 16 gps a bordo dos bases salvavidas radars hipers conectados con con los satélites conectados con los otros barcos que están cerca por el AES ha cambiado todo la ropa la comida bueno no me puedo ni imaginar como hacía esta gente para 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 dar la vuelta al mundo hace 500 años la verdad eran unos tíos muy atrevidos los deportes náuticos en tripulante 18 Manuel Villasboas es uno de los descendientes del navegante portugués Fernando de Magallanes cuando nació la Discovery Race regata que promociona la cofradía europea de Alabela se ofreció a dar el trofeo Fernando de Magallanes que premia al barco más rápido en realizar una travesía por etapas que une desde hace dos ediciones Portugal y España el Nautilus de la Armada Española y el Swing de José Augusto Araujo son los dos barcos que lo han conseguido hasta el momento Nerea Ruiz ha entrevistado a Manuel Villasboas hemos aprovechado las distintas celebraciones del quinto centenario de la primera vuelta al mundo para hablar con un descendiente del propio Fernando Magallanes él es Manuel Villasboas y de su testimonio conocemos mucho más a fondo al militar explorador marino y navegante portugués así como a sus descendientes en la actualidad hola Manuel es un placer tenerle porque no todos los días se puede hacer una entrevista a un descendiente de Magallanes así que estamos encantados antes de empezar quería decirlo la trayectoria de Fernando Magallanes tiene mucho peso histórico pero antes de empezar a hablar de esa trayectoria vamos a hablar de él militar explorador navegante marino son muchos las profesiones que se le han adjudicado a Fernando cuéntanos quién era realmente él era particularmente piloto y como aristocrata que era era también por supuesto militar pero toda su vida y el periodo que estuve en India donde aprendió muchísimo fundamentalmente se especializaba de hablar de aprender con los pilotos en 1518 conoce a Carlos I en 1519 parte de Sevilla pero sus primeras expediciones comienzan mucho antes porque ya con 25 años se alista a la Armada de la India donde empieza con sus primeras expediciones como fue esta etapa que es la más desconocida fue un periodo de ocho años en que estuve y participó en todas las grandes campañas imperiales de Portugal en India de esos años en Portugal no conseguía avanzar su plan y el plan que tenía era el de descubrir el pasaje en Sudamérica que pasaría del Atlántico al Pacífico nadie lo conocía y había varias tentativas tanto españolas como portuguesas de descubrir ese pasaje pero nadie lo sabía exactamente entonces va a España y ahí habla con Carlos I que estaba recién llegado de Flandres ni hablaba en ese momento una palabra de español y entonces entienden los dos Carlos I se entusiasmó con este plan de partir a descubrir el Pacífico el océano que estaba del otro lado de América y por supuesto llegar a las islas del comercio portugués de especiarías porque Hernando de Magallanes es el primer europeo en llegar a muchos sitios en todo el mundo bueno fue pasando por la costa de Brasil Argentina hasta Río de la Plata se conocía ya pero abajo de no y ahí tuvo grandes problemas de tempestades y también de un motín muy grave que tuvo de la tripulación que tenía después de este motín que controló que dominó y encontró el pasaje que todo el mundo deseaba y este pasaje es lo que llamamos hoy el estrecho de Magallanes fue una cosa extraordinaria de conseguir encontrar el pasaje del Atlántico al Pacífico y abrir el Pacífico al que al proyecto de Carlos I de Magallanes que era abrir el Pacífico al comercio de España de todas las expediciones de Hernando vosotros la familia habéis podido llegar a guardar algún recuerdo material de todo eso no no hay porque él salió muy joven de su casa para la corte en Portugal en Lisboa después salió para India él pasó la gran mayoría de sus años de su vida fuera en India después y después en España y todo eso es decir que hay muy poco que se puede encontrar de Magallanes efectivamente sus padres sí se conocen una casa que tenían que está en la ciudad de Gaia cerca de Puerto en el norte pero se conoce muy poco y ya para acabar dos titulares uno quién fue Fernando Magallanes cómo lo definirías en un titular y dos cómo lo ve la sociedad actualmente yo personalmente es un genio hoy es considerado como alguien que abrió puertas y caminos en partes del mundo que no se conocían por ejemplo el estrecho pero también existen las nublas de Magallanes que son las galaxias más próximas de la tierra existen otros pingüines de Magallanes en Fantagonia que se llama de Magallanes el nombre de Magallanes está por todas partes en provincias de Chile universidades sondas de 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 que van a venus por ejemplo es increíble si lo haces un google de Magallanes te sale las cosas más espantosas hasta una un equipo de béisbol en Venezuela fíjate Manuel Manuel muchas gracias ha sido un placer charlar este ratito con usted y aquí ponemos el punto y final a este programa especial que esperemos que os haya gustado dedicado al quinto centenario de la primera vuelta al mundo que protagonizaron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián en el cano lo hemos hecho a través del vino la historia con entrevistas testimonios del cine y la música y todo esto ha sido posible gracias a Bodegas González Vías la coproducción de táctica audiovisual la edición técnica de Pera Subirana y quien humildemente lo ha dirigido y contado un servidor Jaume Soler os dejamos con la salve marinera interpretada a capela por Diana Navarro y que la estrella de los mares acompañe al Juan Sebastián el cano en esta vuelta al mundo hasta pronto navegantes salve estrella de los mares de los mares iris de eterna aventura salve ofeniste hermosura madre del divino amor de tu pueblo a los pesares tu clemencia del consuelo fervoroso llegue al cielo y hasta ti hasta ti nuestro clamor salve 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 estrella de los mares salve estrella de los mares de los mares y si pervoroso llegue al cielo Y hasta ti, hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, 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 estrella de los mares. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler.